Delante del rey, un bandido. ¡Lo declaro un forajido del reino! Y frente a un pueblo, un líder. ¿Qué significa? Que jamás debes rendirte. Es la historia de una leyenda. Quien quiera que sea, no quiero muerto. El hogar de todo hombre es su castillo. Russell Crowe. Kate Blanchett. El milagro que pido, padre, es que el obispo muestre un poco de caridad cristiana. Robin Hood. Miércoles 19 de febrero a las 9 de la noche en Cine Titanium. Conéctate a Canal 6.